¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bienvenido al bula, si sobrevives, ganas tu libertad Gana aquí y volverás al combate, pierde y tu lucha habrá terminado Hora de ganarte tu libertad soldado ¡Gracias! 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 ¡Ven al revés! ¡Gracias! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡Gracias! 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 ¡Valley! ¡Una B, enemigo arriba! ¡Suscríbete! El equipo enemigo está rastreando tu ubicación No hicieron duro, pero emparejaremos el marcador